Amigos que tal, muy buenos días, feliz domingo, hoy es domingo, espero que tengan una excelente mañana de domingo Así que vamos a empezar con nuestro video, que vamos a hacer, vamos a ponerle ya el alternador al bocho, así que vamos a empezar Ok amigos, vamos a repasar muy rápido, la primera parte de los videos fue cuando le desmontamos el generador, es muy fácil desmontarlo La segunda parte fue cuando le cancelamos el regulador y la tercera parte ya es montar el alternador ¿En qué consiste de montar el alternador? Le vamos a cambiar la torre, que ya fue lo que hice, es muy fácil cambiar la torre y montar el alternador Por lo tanto lo van a ver, el alternador yo ya lo pinté, nada que ver como al principio y vamos a empezar rápido con este video Ok amigos, bueno, para empezar, para desmontar ya la torre es muy fácil, yo ya la desmonté Son estos cuatro tornillos 13 milímetros, este de aquí y este de allá atrás, son muy fáciles de acceder a estos tres Yo por comodidad le desmonté la bomba de gasolina nada más para alcanzar más este Pero fíjense la torre como es, es esta a la que tenía, que es esta, esta es la que tenía Entonces lo único que cambia por ser la torre nada más, esta ya está toda sucia y todo Y esta de aquí y pues ya la este, ya la pintamos y ya apretamos los tornillos Ahora lo que queda es ver como vamos a montar el alternador, consejo, aquí abajo perdón Consejo, si van a desmontar la torre no aflojen el múltiple porque puede chupar el aire y ahí podemos tener fuga al momento de echarlo a andar Entonces les aconsejo mejor que si quiten la bomba de la gasolina como en mi caso que aquí está Y así aflojan este tornillo aquí atrás con una llave 13 milímetros, todos son 13, 13, 13, 13, ¿no? Apretamos súper bien y listo, entonces vamos a ver el alternador Ok, como pueden ver aquí ya tengo el alternador Obviamente cambió muchísimo, muchísimo como estaba antes Aquí ya lo pinté, aquí lo pinté de aluminio y las tapas de aquí lo pinté en azul Para que combine con el coche, ¿no? Fue mi idea, así nada más porque como en un tiempo futuro le vamos a cambiar esta y esta Por unas que he visto muy padres y también le vamos a cambiar esta Pero eso es en otro video Y después, entonces ahorita nada más quise pintarlo así para que combina con el azul y el aluminio del toldo Entonces ahora lo que queda es empezar a meter el alternador Así que dejen acomodar la cámara para que puedan ver Ok, amigos, ya colocamos nuestro alternador Ya está ahí puesto Y ahora lo que queda es con el cincho Bueno, no se va a saber que es esta de aquí Aquí le puse una bolsa aquí para que no se sabe Pero si ven bien, tiene que estar en esta parte baja de la torre de ambos lados Ese no se alcanza a ver Pero vamos a proceder a apretarla, así que vamos a hacerlo Y listo Una vez que ya apretamos nuestra abrazadera cincho, es 13 milímetros Va a hacer que la turbina se asiente un poco más Entonces ya nos toca apretar nuestros tornillos y ese es de aquí Este de aquí Y vamos a acomodar la cámara Y ese de ahí Así que vamos a apretarlos bien Ok, mis buenísimos amigos Ya que apretamos el cincho y los tornillos y ese es de aquí al lado Vamos a poner la banda Para los que no sepan cómo poner la banda Les recomiendo que vayan a mi video Donde les enseño a colocar la banda Así que los que ya sepan Muy sencillo Colocamos la banda con sus lainas Que son esas Ahí está la banda Y vamos a colocarla Ok amigos Ya tenemos nuestra banda colocada Aquí está la banda Ojo Si la banda les queda muy guanga Acuérdense que lleva lainas aquí Y en medio Si está muy guanga Quítenle lainas de aquí En mi caso tenía cuatro Entonces le dejé una Y ya la banda está bien Entonces si está muy guanga Vayanle quitando lainas de aquí en medio Y lo único que queda ya es armar el carburador Y por el momento Creo que es lo que me acuerdo Si que dejen armar el carburador Ok vamos a repasar Ya colocamos el alternador Le colocamos los tornillos aquí Listo Colocamos el cincho Apretamos los 10 de aquí atrás Este y ese de allá atrás Los dos tornillos 10 Yo en mi casa como aflojé la bomba de la gasolina Para llegar al tornillo de allá atrás Ya apreté mi bomba de gasolina Y mis mangueras de gasolina Ya pusimos la banda Ya está la banda Aquí está nuestra banda Ya pusimos el carburador Ya conectamos nuestros cables Que son estos de aquí Nuestro cableado que teníamos anteriormente Y ahora aquí viene un poquito de detalle Estos son nuestros tres cables de energía Este de aquí El más ancho El rojo con blanco Va a ir aquí Va a ir conectado aquí al alternador Este verde Le vamos a cambiar la terminal Este Por una de enchufe Porque va a ir conectado aquí Y este café Es tierra Este de aquí Lo vamos a poner aquí Entonces vamos a hacer Las conexiones Y otra vez ven como queda Ok amigos Ya estamos más que listos Ya conectamos bien el alternador Ya pusimos carburador Cables Todo Ya está Deseenme suerte Esperemos que no Este No haya problema con el Como se llama Con el alternador ¿Vamos allá? No ¿No pasa nada? No ¿No pasa nada? No pasa nada 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 Ok, como ustedes pudieron ver Encendió sin ningún problema Arrancó súper bien Puta Qué padre, qué padre se siente De todo el tiempo que me llevé sin usarlo Yo nomás le veía pobrecito, todo sucio No, dije pobrecito, no lo he usado y eso Pero ya, ya al fin Tenemos alternador Ahora les voy a enseñar un tip para ver si está cargando o no Su tablero de instrumentos Chequen si el foco de la batería Prende o no prende, en mi caso no prende Así que vamos a ver cómo está Ok, aquí estamos nosotros a punto de encender el coche Abro switch Y, a ver, vamos a ver Ese foquito de ahí, ese Es el de la batería Entonces al arrancar el coche se tiene que apagar Vamos a, apago switch Prendo switch y le damos Ahí está Si le hicieron la conversión de alternador Y el foquito Este de aquí está prendido Es porque no está cargando su alternador Y hay un problema Y hay que checarlo Un cable o algo así O de plano el alternador ya no está cargando En mi caso sí Prende y enciende normal Lo vamos a acelerar Prende y apaga Super bien Vamos a apagarlo Ahí está Ahí porque el del aceite se me desconecta a veces Como que tiene un falso Prendemos focos Ahí no quiso arrancar Ahí está Ahí está Cuando se queda un poco encendido Nada más le damos un acelerón Y así va a empezar a cargar otra vez Amigos, muy buenas noches Muy buenísimas noches Ya pasaron un par de días Ya es de noche Ya es casi viernes Sí, casi viernes Pero ya está el bocho Ya está totalmente cargando Ya está super bien Ya con eso terminamos Nuestra tercer video De O tres partes Del cambio de De generador alternador Es muy sencillo Vamos a repasarlo todo A ver En el primer video les enseño Como desmontar el alternador Que viene siendo muy fácil Que hay que simplemente Aflojar cincho Aflojar la tolva turbina Y sacar el alternador Vean en mi primer video Como se quita el alternador Así se desmonta O el generador Es lo mismo El segundo video Es muy sencillo Para los que son de generador Alternador Hay que cancelar el regulador El segundo video Es muy corto Donde les enseño A cancelar el regulador Donde va atrás del Del bocho En el asiento Y ahí es donde lo cancelamos Es muy sencillo Y este tercer video Simplemente fue el montaje Quité yo la torre Porque cuando tú le pones Un alternador La torre ya cambia Entonces se le cambia la torre Y son cuatro tornillos Treces muy sencillos Con una llave Trece milímetros La haces totalmente Sin problema Y eso es todo Vuelves a montar Vuelves a conectar Los cableados Como les enseñé Y tan tan Ojo Si su coche no enciende O cuando va arrancando O se mantiene encendida El foco de la batería Es que no está cargando Su alternador O tiene un problema Ahí ya les recomiendo Que lo lleven a un eléctrico O chequen las conexiones Si están bien puestas O están No están flojes O están haciendo corto Por ahí Entonces ese puede ser Otro detalle Pero en mi caso Tuvimos bastante buena suerte Que no falló No nada Ya le di sus vueltas Al coche Ya lo he usado Unos días Y viene cargando Súper bien Viene súper bien Entonces yo estoy muy contento Porque ya tengo Un alternador El beneficio De tener alternador Son varios Te va a cargar Mucho mejor La batería Yo ya sufrí un poco De batería Porque con la música Y eso Pues la voy desgastando Entonces Y mi generador No cargaba Y con el alternador Ya me carga más La batería Yo en mi caso No tenía buen Este destello De luces Intermitentes Cuartos Fags Lo que quieras No tenía buen destello Ya noto la diferencia Ya se notan mucho Más mis destellos En mi caso También en mi tablero Los foquitos de tablero Apenas se alumbraban El flotador No marcaba exacto Porque no mandaban Suficiente como que energía Y marcaba exacto O sea No marcaba bien Entonces Esos son mis beneficios De tener Este Un alternador Mucha gente hace esto Porque es muy buena calidad Muy bueno Y pues obviamente De un generador A un alternador Pues es Es bastante buena La diferencia Entonces pues Se lo cambiamos El bocho Pues ahí está Ya Perdón Ya vamos con todo Ya también El beneficio De que yo le pongo El alternador Es que ya le voy a poder Poner un buen sonido De hecho Ya estoy viendo eso Les voy a poner Una foto Aquí Que Los que son Conocen de bochos En la parte trasera Llevan una madera Esa madera Yo ahí tengo Mis bocinas Que son unas tortugas Son dos sonis Pero a mi me gusta Yo ya le quiero meter A fuerza Ya le quiero meter Su cajón Pero a mi me gusta La idea De que está La tapa Que va en la parte De atrás Mis dos bocinas Y abajo Quiero hacer Un buffer A medida Para que Para que yo El asiento Del respaldo Del asiento Trasero Lo pueda bajar Y subir Entonces Aquí les dejo Tres la foto Si conocen Alguien Que me ayude A hacerlo O Que más o menos Sepan cuánto Cobra uno Hacerlo A la medida Por favor Me lo dejen En los comentarios Porque Ya me interesa Muchísimo Eso se viene Algo bueno Para el bocho Ya le quiero Hacer eso Pero eso es Aparte Que cosa hacemos Del bocho Se me rompió Ayer el chicote Del acelerador Entonces hoy es viernes El domingo Hago video De chicote Del acelerador Les tengo que cambiar El buje de la palanca Que no lo he hecho Y tengo que terminar De pintar Que me estoy diciendo Bien wey No lo he pintado Pero amigos Espero que les haya gustado Este video Muchísimas gracias Por seguirme Siguiendo Por seguirme Compartiendo mis videos Y comentando Ya saben Que todo lo que necesiten Todo lo que quieran Les dejo aquí Mi instagram Aquí están Mi instagram Más que nada Porque es más fácil Que me llegue la notificación De mensaje Entonces si me llegó El mensaje Ya me piden Un consejo Les contesto O también En la descripción Del video Vienen mis redes sociales Como instagram Y facebook Son mis links Que vienen aquí En la descripción Ahí están Mis ligas Para mis redes sociales Y lo que gusten Ya saben Aquí andamos Para todo lo que necesiten Muchísimas gracias Por seguir compartiendo Suscribiéndose Este Que más les puedo hacer Amigos Ya es dominguito Ya es casi Dominguito Ya es viernes Casi madrugada Que tengan Una excelente noche Una excelente tarde Pásela súper bien Yo soy Richard Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!